El juego del ultimátum es un experimento que sirve para detectar nuestra capacidad para decidir de forma emocional. Lo juegan dos jugadores. El experimentador les ofrece 100 euros para que los compartan. El jugador A es el depositario del dinero y debe decidir cuánto se queda a él y cuánto le ofrece al otro. Solo se puede hacer una única propuesta. No hay más negociación posible. Por su parte, el que no recibe el dinero, al que llamaremos jugador B, debe decidir si acepta o no el ofrecimiento. Si acepta, se reparten el dinero y todos contentos. Si no acepta, los dos pierden y nadie recibe ni un euro. ¿Cómo se hará el reparto? Eso depende de cada cual. Durante décadas se ha jugado en distintos países y se han visto conductas de todo tipo. Hay distintas opciones. Algunos, ante la posibilidad de decidir cuánto reparten, son altruistas y ceden la mitad, es decir, 50 euros al otro jugador. En ese caso, suele haber acuerdo fácilmente y se resuelve el juego de forma beneficiosa para ambos. Pero, ¿qué pasa cuando el que decide el reparto, el jugador A, prefiere ser más egoísta? ¿Aceptará el otro un reparto en que sale menos beneficiado? ¿O por el contrario preferirá rechazar la oferta, aunque él pierda también, a cambio de que el otro no se salga con la suya? Según la teoría económica estándar, independientemente de lo que el jugador A le ofrezca al jugador B, éste debería aceptar siempre, puesto que, sea lo que sea, siempre será más que nada, que es lo que tiene al inicio del juego. Sin embargo, años de experimentos muestran que los humanos no somos así. La inmensa mayoría de jugadores B prefieren castigar a su oponente cuando éste les ofrece una cifra por debajo de los 20 o 30 euros. Es decir, que la avaricia, a partir de este punto, es castigada de forma sistemática. ¿Por qué preferimos quedarnos sin nada antes que aceptar una cifra pequeña? Ante un acuerdo que consideramos injusto, ante un abuso de poder, nuestra indignación crece y clamamos venganza. A pesar de perderlo todo, preferimos la justicia a un beneficio humillante. Lo que ocurre a nivel cerebral es que dos tipos de razonamiento se enfrentan en esta situación. Por un lado, nuestra parte más racional y lógica, en el córtex prefrontal, nos anima a aceptar cualquier propuesta económica en la que haya una ganancia, por baja que sea. Por el otro, el cerebro más primitivo y emocional nos hace sentir enfadados y deseosos de restablecer lo que consideramos justo. Esta parte gana a primera, haciendo que nuestra decisión sea, finalmente, emocional. De hecho, podemos concluir que el sentido de injusticia es algo innato en nosotros, con un origen biológico que puede ser incluso localizado dentro del cerebro. Se produce una alta actividad en el núcleo estriado dorsal, parte del cerebro asociada con el castigo y la recompensa, y en la ínsula, donde se genera la sensación de aversión. Pero generalmente no suele haber jugadores que ofrezcan cifras demasiado pequeñas. En la práctica, en la mayoría de los casos el jugador A propone un reparto equitativo e incluso, espontáneamente, ofrece una cantidad superior a la que se reserva. No suele ser complicado llegar a un acuerdo. Y, a pesar de que nuestras emociones inconscientes son las que dictan las reglas, el resultado no es nada irracional. En realidad, solo nos dan ventajas. La indignación y la búsqueda de justicia nos ayudan, en la vida, a detectar rápidamente de quién debemos fiarnos y de quién no. Gracias a esta capacidad inconsciente, construimos nuestra vida social.